¿Qué pasa, manes? Bueno, 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 chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión de la jornada número 22 entre el Valencia y el Sporting. Madre mía, 0 a 1, 3 puntos de oro, la Virgen Santa diróme los infartos de 7 en 7, pero lo primero antes de empezar, vale, antes de que me ponga aquí a Motivame, sobre todo destacar y felicitar a Feguli por su fair play y porque, bueno, se demuestra la categoría de este jugador viéndose que quiere meter un gol en el minuto 95, 90 y pico en un bote neutral, o sea, lamentable y es lo más penoso que vi en los últimos putos años, guaje, o sea, y es lamentable que quieras meternos un gol en un bote neutral porque resulta que tenemos al portero tirado en el suelo y oye, pues no se puede levantar, pero pasa nada, Feguli, tú llegas y máquina que vas a llegar muy lejos. Con un poco de suerte acabarás jugando, pues no sé, en la Liga de los Emiratos Árabes o por ahí a tomar por culo, guaje, perfecto. Lo segundo también destacar y felicitar el perfecto arbitraje del señor González González, cuyos padres probablemente sean hermanos y que, bueno, pese a la primera parte a masacrarnos a faltes, faltes que no eren, faltes que no eren, faltes que no eren, en contra, en contra, en contra, el único penalti que hubo, no, bueno, hubo dos, vale, el único penalti que hubo en la primera parte, bueno, al principio de la segunda parte, lo vio, ahí, el penalti clarísimo sobre Johnny, si no Lupita atando, además, a escasos dos metros, pues la verdad que sería bastante penoso que no Lupitara. Y luego, bueno, pues cuando Matthew Ryan decidió reventar a los Karatekis a Carmona, dijo que sí, ya no, que si ya no nos lo mete en el cubo, porque si ya, pitanos dos a favor habiendo, bueno, pitanos el 50%, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que darles gracias. Y bueno, chavales, uff, yo ahora mismo todavía estoy muy eléctrico, estoy muy nervioso, la verdad que estos últimos minutos fueron de infarto, también quiero felicitar a Negredo por su eficacia de cargol, madre mía, Negredo, lo tuyo solo les pelees Calle Jerez a Navaja y deja el fútbol, porque es que esto no oye lo tuyo, máquina, esto ya te pasó el tren, ya no pillaste la opción que tuviste desde el Manchester City, ya estás en cuesta abajo, tío, y oye, que a ver, que si dejes de tirarte a la hora de querer marcar los goles, pues a lo mejor que metes alguno, pero un poquitín de tal, ¿eh? Trabajo espectacular de Rashid, de Sergio, de la Zaga, del Pichu, no sé, no puedo destacar a nadie, bueno, también quiero felicitar en el debut a Branges, Branges, ¿cómo oye? Popeye cojones de hierro Branges, porque madre mía que nos salvó un golel después de una muy buena parada desde el Pichu, tirose dos veces a tapar un tiro espectacular, Popeye cojones Branges, increíble, la verdad que el Bosnio lo hizo de puta madre, entró a última hora en la alineación, Lora lesionó en el calentamiento, bueno, muy, muy bien, también los cambios bastante bien, dosificando el tiempo, apurándola para ir quemando sus últimos minutos, joder, si es que tú ya estás fatigado la puta, que me parece, es que cualquier día dame algo, cualquier día dame algo, chavales, es que ahora mismo doy una puta nube, ganaron el Valencia 0-1, impresionante, tíos, impresionante, ¿qué más os puedo contar por ahí? Sí que es verdad que la libramos, fallaron muchísimos goles, lo que hay en Negredo falló goles, fue el nuestro mejor central, Negredo, oye, la verdad que falló goles, falló goles, pero, 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 es una pila goles de todos los colores, o sea, si falla esto aquí, yo qué sé, Guerrero, Castro o Sanabria, vamos, ponemos una cruz ya para el resto de temporada, madre mía lo que falló Negredo, y la Virgen santa, tí, tío, era internacional, la madre que me parió, la madre que me parió la pila goles que falló, tí, chaval, pero bueno, que sigan así, que sigan así, la verdad que cuando quitó a Piatti, a mí personalmente no sé vosotros, pero me dio una alegría muy grande, porque Piatti estaba destruyendo, aunque bueno, el Bacali este también destruyó bastante, también destacar, pues, que él pudo sacar alguna tarjeta u camarilla por ahí a alguno de ellos y tal, pero bueno, no voy a decir nada, hubo una cazada de puta madre a Carmona por parte de Enzo Pérez, que justo lo sustituyó, que veo por mí, eso no sé si sería, amaría incluso un poco más, pero a última hora ya no voy a pedir más, porque ya nos pitan un penalti, ¿qué era? y eso hoy ayer, pues, de cada cinco que nos piten uno, yo ya firmaba eso, ¿eh? ahora mismo, de cada cinco penaltis que nos hagan que nos piten uno, ahora mismo firmaba, lo he visto, lo he visto, pero bueno, así que nada, chicos, la verdad que una puta nube, la verdad, ganar otro día afuera, ganar otro día en casa 5-1, ganar hoy en Mestalla, ahora vienenos en casa Depor, Rayo, y bueno, y el Barça, si conseguimos ganar al Depor y al Rayo y contra el Barça, bueno, ya que es algo que Dios quiere, evidentemente no voy a pedir ganar al Barça, porque va a ser muy difícil, pero hay que ganar al Depor y al Rayo, como sea, hay que ganar primero al Depor y luego al Rayo, o sea, impepinable, chavales, impepinable, es increíble, y nada, tíos, uff, es que ahora mismo tengo un nervioso, tengo que salir a tomar un estrés de cienes o algo, celebradlo, porque es que esto, 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 así, 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 así da gusto vivir la semana, hombre, así es la semana esta que viene, estamos tranquilos, estamos alegres, joder, vamos de puta madre, ganamos al Valencia, chavales, ganamos en Mestalla, esto también, un poquitín el karma de la primera vuelta, yo creo que nos lo devolvió, porque lo de la primera vuelta, el primer partido, que nos ganaron en ese partido en el noventa y pico con el gol aquel de Paco Alcáceres, eso fue lamentable, cuando madre mía se santificó ahí el porteru, que de hecho no jugó, hoy jugó Ryan y el de allí, era otro, era otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, aquel meditoso internacional, pero para el resto de su puta vida, después de aquel partido, así que nada chicos, lo he dicho, como siempre, dejad vuestro like, comentad aquí abajo lo que queráis, madre mía, es que estoy eléctrico, estoy eléctrico, tíos, no puedo, no puedo, no puedo hablar de tu espacio, estoy eléctrico, estoy ahora mismo que vamos, todavía no me bajó la tensión, ya enfarté seis veces hoy aquí, así que, que somos de primera, guajes, que somos de primera, y como dijo preciado aquí, muchos antes de que comes el lado Blas, y si no, miras el último tuit que puse, o de los últimos, que, ahí está, mencionado a tu tío Alejandro Forzeguero, así que nada chavales, lo he dicho, un saludo, un abrazo a todos, muy grande, madre mía, madre mía, vamos guajos, vamos puxesporting, puxes turies, y que tengáis buen domingo y buena semana, un abrazo a todos, chao. ¡No! ¡No! ¡A la loma! ¡A la loma! ¡A la loma! ¿Cómo es, tio? ¿Dámelo? Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kini o reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, el juego del Sport y me la suda si me falta Dios Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado